A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteres, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. Muy, muy buenas noches. Bienvenido a una nueva edición de la República de las Letras. Esta vez nos vamos al espacio exterior. Alberto Mayol, buenas noches. Buenas noches. Patricio López, ¿cómo estás tú? Buenas noches. Estoy en las estrellas. Estás en las estrellas. En viaje a las estrellas. En el libre espacio. En el libre espacio. Hoy día tenemos invitado a nuestra República de las Letras a Isaac Asimov con la primera parte de su trilogía, inicialmente, y luego va a tener dos más, Fundación. Es la primera vez que tenemos ciencia ficción, derechamente ciencia ficción en la República. También es mi primera vez. Vamos a ver. Hemos aplicado ley de cuotas. Sí. Le hemos dado un cubo a la... Va a quedar demostrado en el programa, aunque yo me van a notar por qué digo esto, que ninguno de ustedes le hace mucho a la ciencia ficción. Oye, pero es muy grave decirlo al principio porque Asimov tiene una barra, ¿verdad? Impresionante. Es que por eso yo me pongo el parche. Ahora, ni ponerme el parche antes como lo hice con el tema de la poesía, fue negativo. No, te pones una herida antes del parche. Ah, es un sencillo que yo... No, pero yo le he ido a Asimov antes. Ah, yo no, ¿verdad? No, es tu primera vez, mentiroso. Oye, pero... Sale con Arjona. También es mi primera vez. Estuve en la República de las Letras mil veces. Estuve, leí muchas veces a Asimov, pero nunca había sido cubo a Asimov. Oye, pero a mí lo que me pasó es cierto, ¿eh? Yo anduve deambulando con el libro en la semana por distintas locaciones, de distintos grados de reputación, y por andar con el libro en la mano me sentí más importante de lo que realmente soy, porque... Oye, estás leyendo Asimov, tu papel es muy bueno. Claro, ahí me di cuenta que había como unas claves, como una secta secreta de Isabel Casino. Totalmente. Un saludo a unas veces. Pululan entre nosotros, de hecho, no te habías dado cuenta. Sí, somos amigos. Sí, vamos a hablar de Fundación Mientras nos acompaña de fondo Muse, quien tiene una de las mejores noticias que recibió esta semana. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo nace? ¿Qué cosa? ¿Muse? Ah, pensé que... Pensé que habías ido al médico y te había dado una sorpresa. No, porque en ese caso ya no va a ser la mejor noticia de la semana. No. Va a ser como esas noticias de la vida. Sí, y tendríamos que buscar un reemplazo de la República de las Letras. ¿Por qué? Sí, perdón. ¿Ustedes, señor Utre, me sabían de acuerdo que me inhabilitaran por reproducirme? No, pero el derecho al descanso. Sí, pues. Sí, pues. Pero si la República de las Letras no entraba. No, 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 no. Eso, muy bien. Cuando me toca irme de María, mi prenatal, tu seco de día. Mi seco de día no alcanza. Mi prenatal es el trauma. Mayor de secreto, van un prenatal. El prenatal. Bueno, Muse, que para los fanáticos de las Ciencia Física, que ojo, es un... tiene su razón que lo haya escuchado de banda sonora. No solamente porque estoy felicísima de que vienen a Chile junto a U2 en marzo, sino también porque ellos son una banda cuyas letras escriben mucho sin selección y, de hecho, para ciertos escritores contemporáneos son una referencia a la hora de componer y de escribir libros. Y este disco se llama Black House and Revelations, que me hacía mucho sentido con Asimov y Fundación. Vamos con Fundación, que básicamente es la historia de, en un futuro muy, muy, muy lejano, la organización de la galaxia, que es un imperio, es un gran imperio, tipo... La galaxia. La galaxia. Claro. Esto es porque todos los 50, sí, digámoslo. Un antecedente, de hecho, porque está el tema del imperio de la república. Sí, la república de la letra. La única que nunca termina. Claro, eterna. Los ecos quedarán para siempre. Bueno, frente a la decadencia del imperio, un psicólogo decide... Psico-historiador. Psico-historiador. Psico-historiador, pero de más adelante... Como esas carreras quedan ahora, ¿no? Sí. La psicohistoria. Con un campo laboral increíble. No lo digan al aire. Bueno, pero este psicohistoriador le propone a los gobernadores del imperio desarrollar una gran enciclopedia. Así empieza esta fundación. Y mandar a un grupo de científicos, a un planeta que está en lo más perdido de la galaxia, para dedicarse a escribir esta enciclopedia. ¿Cuándo de verdad? 50 años después. Y cada capítulo nos vamos dando cuenta que el objetivo no era la enciclopedia, sino más bien ir preparando el camino para que la decadencia de este imperio galáctico no fuera eterno. Que estaba calculada, además, por los psicohistoriadores. Sino que fuera solamente de mil años. Claro, es un tema de predicción. Lo que dijimos cuando se va a caer, es inevitable que se caiga, tratemos de buscar la fórmula que haya no un contrapeso para la caída, porque la caída se va a producir igual, sino que básicamente las posibilidades de que cuando esa caída ocurra, se da lo más rápida posible para que la sana de caer en ese eterno, y al mismo tiempo estemos preparados para producir un mundo mejor. Eso. Básicamente. Inicialmente ese mundo mejor se produce a través de la ciencia y el conocimiento. Exactamente. El problema es que está complicada la cosa porque hay que hacer muchas maldades en el camino. Entre ellas inventar religiones. Entre ellas inventar religiones. Para así tener el comercio. Para así tener el comercio. Literatura. Nada, nada, nada. Nada que ocurra realmente. Literatura. Y entonces los historiadores son tipos que simplemente usan grandes números, teoría de las matemáticas de grandes números, para poder calcular. Y la real condición es que en el futuro nadie sepa ninguna de las condiciones que pueden, que son claves para que las cosas ocurran, porque si la gente sabe esas condiciones, pueden intervenir en el futuro. Claro. Tiene el problema de lo que se anuncia como la reflexividad de la ciencia. O sea, de si yo sé el futuro, ¿qué pasa si lo cambian? ¿Qué pasa si Marx hubiese guardado su capital o el manifiesto comunista y no lo hubiese publicado hasta 50 años después? ¿Cuánto habría ocurrido o cuánto no habría ocurrido? ¿Y cuánto se habría previsto o no previsto lo que estaba aconteciendo y por dónde se habrían tomado o no tomado ciertas medidas? ¿Habría existido la socialdemocracia sin que se hubiese conocido la obra de Marx? ¿Qué preguntas? ¿Y eso se te ocurría a propósito de Asimov? Sí, por supuesto. Acá va a salir, acá va a sacar los domeros. Chuta, vayan a comprar Asimov inmediatamente. Entonces, claro, entonces el problema es, el problema de, y la historia de parte con los psicohistoriadores, después van los enciclopedistas que están trabajando en la cosa, después el tema de los alcaldes, que es un tema interesante, porque el alcalde era bien hecho los personajes, y está bueno. Y bueno, después vienen los comerciantes, que aparece algo parecido a lo que tenemos hoy día, hay que decirlo. Oye, pero quedémonos al principio, porque cuando aparece Harry Seldon, y aquí, bueno, volvemos a hablar de qué es literatura, de qué es el espacio exterior, de qué es un futuro. Harry Seldon es el que crea todo esto. Exactamente. El padre de la fundación. El padre de la psicohistoria. Y parece un futuro muy lejano. El poder inmediatamente se revela contra Harry. No, no, no se revela, sino que lo acosa, lo persigue. Claro. Casi como al fundador de Wikileaks, ¿no? Muy parecido, ¿no? Al poder no le importa. No la pasaron de violación. No, eso no se sabe, ¿ya? Esto no aparece en el libro, pero podría ser. Como la llena de sexo. Al poder no le importa... ¿Qué es lo que me quieres en este libro? Al poder no le importa el futuro. De hecho dicen, ¿qué me importa a mí lo que puede suceder en cientos de años más, cuando en realidad ninguno de nosotros va a estar vivo en los próximos 50 años? Ya, ahí hay un tema, ¿no? Segundo, cuando él empieza a hacer sus planteamientos, se empieza a convertir lentamente como una suerte de ídolo popular, ¿no? Y el reguero del mito de esta persona que está anunciando la caída del imperio empieza a circular por toda la galaxia. Entonces, en algún momento, ellos se dan cuenta que, si efectivamente los fusilan, la veracidad de lo que está planteando va a quedar claramente acreditada. Y por lo tanto, lo que sucede ahí es que se empieza a producir un fenómeno de negociación en el cual, al fin y al cabo, se acoge lo que está planteando Seldon y se avanza en la construcción de esta biblioteca, de esta fundación, que es la que finalmente va a empezar a trabajar el futuro para atenuar los efectos de la caída del imperio. Es interesante que no haya un personaje principal, salvo la referencia permanente a Seldon. Que no es como, ¿por Seldon? Por Seldon. ¿Cómo es en eso? Claro, porque el primer capítulo pareciera marcar que hay un personaje principal, que es este joven, que viene de la provincia, y que es un gran matemático, que está pecado, digamos, entonces... Gal. Gal, claro. Y que finalmente no tiene más relevancia que haber enunciado esta premisa que ya comentamos, de que no se puede saber en el futuro las condicionantes del futuro. Porque si no, la gente intervendría sobre él. Así es que, recuerda que los actores no se... Es lo único que él dice, y que aparece ni siquiera en el cuerpo del texto, sino que aparece en el inicio de cada capítulo, hay una cita en la enciclopedia. Sí. Lo que significa que la enciclopedia se escribió, básicamente. Se escribió, pero que sepamos dentro de eso, no se terminó de publicar. No. No, no sabemos. Claro. No tenemos la menor idea de qué es lo que pasó con esa enciclopedia. Lo que pasa es que, además, este libro es una saga, que tiene creo que siete u ocho partes, y de hecho es considerada por algunos premios la saga más importante de todos los tiempos, y qué sé yo. Pero... Y la falta de ciencia ficción de la historia. Claro. Pero, bueno, en fin, el asunto es que va desarrollándose, entonces, y el gran protagonista, entonces, no es un personaje, sino que es la historia misma de la fundación, efectivamente. Es la posibilidad, es como se produce este planeta de científicos... Términos. Términos. Términos, que está en la periferia de la periferia de la periferia de los sistemas, pero que en el tiempo va a adquirir una importancia estratégica muy grande, que fue calculada por Harry Sheldon, que no hacía nada en vano, ¿ya? Y no te le iba ni una. No, pero se pasó. La apuntada, sí, en locura. Dijo, bueno, aquí voy a tener que hacer que me detengan, porque ya el asunto no va para más, pero en realidad tenía todo previsto que lo desigualmente lo mandaban. Ahora, igual, el libro tiene, en todos los capítulos, esa cosa, de que uno dice, chita, va a ir para allá, va a ir para allá, va a ir para allá, y después el personaje, no, la verdad, yo lo tenía todo calculado, porque la verdad es que yo sabía que iba a hacer eso. Harry Sheldon es el Julián Assange del futuro. Sí, sí, sí. Aguante, Julián, ¿no? Pero además... Sí. Estuvo poniéndole parte del tiro, no sabemos. No, pero hay, no, pero, 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 pero evidentemente, bueno, si uno hace lo quiso... Eso decimos, no, dijeron nuestras réplicas, nuestras réplicas en el semáforo, que en general, no, andaría metido tonter haciendo, haciendo lo que andamos haciendo. Sí. Oigan, chicos, les propongo, primero que hagamos un brindis. ¿Qué te pasó, Lope? Y es que te acabó el vino. Pero, ¿cómo? Sí, es que en el futuro el vino se va más rápido. Bueno, hay que decir que esta vez, este vino, ¿sabes? Ah, esto es muy especial. Es especialmente delicioso. Pero porque es muy bueno. Primero porque es un gran vino. Un gran vino. Y segundo porque es muy especial este vino. Sí, porque es vino regalado. Es un vino que llegó acá a la radio, de parte de Alejandra y de Neiman, que amablemente nos dejaron este regalito, porque sí, además. Porque iban a hacerlo para nuestro programa número 30, pero decidieron hacerlo. Y qué cosa más bonita que recibir regalos, porque sí. Oye, qué buena, ¿eh? Mira, yo creo que este es un gran ejemplo así. O sea, junto con mandarle, no, de verdad, fue hermoso el gesto de Neiman y de Alejandra. Además, nos dejaron un saludo muy bonito, así que... Diciendo que no es veneno, así que esperamos. No, es un veneno maravilloso. Pero instamos a todas las personas que tengan este sentimiento de cariño con la República de las Letras a que retiran este ejemplo, porque nos van a emocionar. Si sea un creativo, si usted es un escritor emergente, mándenos un libro y lo recalamos. Claro. Ve todas las cosas que pueden hacer. Si lo difundimos, lo recalamos, ve todo puede... Que anda creativo, mayor. Preciado. Mayor el creativo. Nunca sea creativo. Nunca sea creativo y regálenos cosas. Así que salud por nuestro... Y nos quieren traer lasañas. Por nuestra audidora. Oye, rico, lasaña. Si alguno de ustedes tiene un hotel en las Torres del Paine también. Claro. O una fábrica de maní. O un barco que cruce la laguna San Rafael. Todos, todos. Nos hemos fijado. Nos hemos fijado. Claro. Bueno, y vamos a ir a escuchar música. Patricio, ¿partimos con tu canción? Ah, bueno, muy bien, pues. Vamos a partir con David Bowie, cantando Space Oddity. ¡Gracias! 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 Continuamos acá, después de encontrarnos con Seek Stardust. Esta era la época de Bowie, con esa Space Oddity maravilloso. Mientras nos sigue acompañando de fondo. ¡News! Y seguimos entrando en las profundidades de esta fundación de Isaac Asimov. Ahora un saludo por las patillas. Por favor. Por las patillas. Hablamos un poquito de Asimov. Un pelémonico. Por favor. Juegue. Ah, hablemos de... De las patillas. De Asimov. Del ser humano. Del ser humano. Sí, lo hace que yo quiero hacer como... Ya que él se dedicaba a esta cosa de la ficción, de la futurología a ficción... Aguanten los fans. Yo digo... ¿Por qué no? Van a venir por sí. ¿A qué pasó con Asimov? Primero, nació en 1920 en Rusia y migró en 1923. Me hace pensar que era un poquito una familia de derecha. Claro. Ya. Porque se fue a Estados Unidos desde Rusia en 1923, habiendo nacido en 1920. Es una familia religiosa. Un pirato de Stalin y compañía. Ya. Entonces, uno empieza a ver. Igual. El primer dato es maravilloso porque... A Lenin lo aguanta pero a Stalin no. A Stalin no. Claro. Pero ahora... No, está bien. Yo tampoco. Además, imagínate qué cosa más inverosímil, qué cosa más increíble que un pasaporte diga soviético nacionalizado norteamericano. No. A los cincuenta tiene que hacer una maravilla. No. Bueno, luego estudió química en Colombia. Sí. Ya. De ahí se dedicó al tema de la divulgación científica y la ciencia ficción al mismo tiempo. Con una cantidad de obras sorprendentes. Escribió todas las semanas para distintas revistas de divulgación científica donde era el número opuesto y el hombre que hacía vender los ejemplares. Sí. Un tipo muy exitoso. Una mentalidad que podríamos decir rápidamente que es la mentalidad típica del ajedrecista ruso, digamos. Un tipo que va para ocho movidas adelante siempre. A cada rato y el libro lo reconexcaba. Sí. Los personajes son así. En lo que comentábamos. Todo muy estratégico. Autor de El fin de la eternidad. Un gran libro que yo tuve el placer de leerlo en una etapa previa, en la era previa a la república. Y Yorrobot, que terminó en película. Gran, gran cuento. Y de gran, gran cuento. Y una película no menor. ¿Cuál es Yorrobot? Esa es... Yorrobot. Una película de muchos animados. Con Will Smith. Ah, mira. Es muy buena. Es buena la película. Recomendable. Te la mostraré a Cristóbal. Sí, entretenido. Pero bueno. Y en realidad el teatro de mis alumnos. Ah, ojo que mis alumnos han hecho el teatro con Yorrobot. El muere el 92. ¿Ya? Muere de una insuficiencia respiratoria. De una insuficiencia respiratoria más conocida como VIH. Claro. Y declarada como, en realidad, como SIDA. Presuntamente adquirido en una transfusión. 20 años antes. Esa es la versión de la esposa. Esa es la versión de la esposa. La pregunta es, ¿tenemos derecho a decir algo sobre esta versión de la esposa? O sea, ¿tenemos derecho a decirlo? Sí, digamos. Bueno, claro. ¿Vas a ser mal pensado? Sobre todo porque si acá Simón ya no está entre nosotros. Y su esposa probablemente tampoco. Y su esposa probablemente tampoco. Y no creo que escuchen a la república. Pero la barra gracia. La barra gracia. La barra gracia. No. Yo creo que, bueno, que el señor Asimov tenía un tema con la cosa sexual. Ahora, a mí me llama la atención que en el libro no hay ningún personaje femenino. No, hay uno. ¿Cuál? Hay uno que es muy, muy, muy triste que sea el único personaje femenino. Habría sido mejor que sea ninguno. Ah, la comendadora. Sí. Es verdad. Que es un personaje de lo raro, de lo raro, de lo raro. De lo miserable, de lo miserable, de lo miserable. Pero eso podría convertirlo en un misógeno. Eso podría convertirlo en un misógeno. Nada más que eso. No, lo demás que se llamía. Un ser humano es invento de mayo. Oye, no, pero hay un dato adicional que es lo curioso. Porque si tú lees que es una persona cuya familia pudo haber huido de la Unión Soviética y se va a Estados Unidos, y en ese contexto uno podría decir, bueno, termina convirtiéndose en un tipo de derecha. Pero resulta que Asimov fue un activísimo militante del Partido Demócrata. Un reconocido militante de izquierda, siendo un soviético nacionalizado norteamericano en Estados Unidos. Pero él no lo hace de derecha. Pero lo hace... No, podría haberlo hecho, quiero decir. Pero se convierte en un activo militante del Partido Demócrata, de la izquierda del Partido Demócrata. Claro. Progresista. Progresista, claro. Es interesante. No deja de ser interesante. ¿Qué? Las patillas. Progresistas. Las patillas se vuelven loco. Las patillas. Se complica. La mirada, la mirada de la foto. Bueno, hay que decir, además de los aportes literarios de Asimov, están las tres leyes de la robótica, que son base para mucha ciencia ficción posterior y también mucha cinematografía. De alguna manera, las tres leyes de la robótica son como la mitología vampírica en Drácula. La ley de la robótica va a instalarse de manera muy potente en todo lo que va a ser después la ciencia ficción vinculada a los robots. Es que este tipo además tenía la gran y notable ventaja de que efectivamente era un científico en forma. Era un tipo que sabía muchísimo de ciencia. Suspectos de divulgación son realmente buenos. O sea, si uno quiere aprender sobre ciencia y sobre todas esas cosas que son incomprensibles porque los científicos hablan un lenguaje que está en otra esfera, Asimov logra que su lenguaje sea bastante accesible. Y además tiene otra gran gracia, de la que probablemente él mismo se aprovecha para efectos de jugar un juego que es más verosímil al lector. Él maneja mucho la historia. Es un gran lector de la Biblia. De hecho tiene libros de divulgación sobre la Biblia, es muy notable. Es un gran y maneja muy bien las ciencias sociales. Aunque él lo esconde siempre, es que siempre habla de una ciencia social que se ha convertido en número. Pero él esconde eso, pero él entiende perfectamente los procesos históricos. Sí, claro. O sea, los procesos históricos del pasado están reproducidos en esta hora y en el futuro. O sea, aquí está la revolución francesa completa. Aquí hay muchos procesos históricos que están en juego del Imperio Romano. O sea, hay muchas historias que él maneja, pero él las va transformando en numerología. Hay una numerología científica y qué sé yo, que supuestamente predice eventos. Pero él sabe que, en definitiva, esto es un juego que tiene más que ver con los procesos históricos en la larga duración que con la teoría de los grandes números. Entonces, es muy interesante cómo él va combinando una cosa que para el sentido común es mucho más interesante que hacer una psico-historia o una socio-historia desde los números, en circunstancia que lo que él está haciendo es jugando a la historia que siempre ha existido y siempre existirá. Y vio por la historia y fuera la vi con su historia de todos los colegios de Chile. A propósito de eso mismo, en ese ejercicio de disfrazar la reflexión histórica de ciencia ficción, hay aquí también mucha crítica a la manera en que se ha contado la historia, por un lado, y a la manera en que se ha hecho la historia. Y quizás ahí me parece que es un tema muy interesante porque las críticas que se hacen a los poderes, a la religión, al libre mercado, es súper interesante. Es súper powerful. Pero es que ahí es donde se demuestra la condición de, cómo decirlo, como de ciudadano inconformista, Asimo. Porque tú decías muy bien, Alberto, tiene un profundo conocimiento de la historia. Va describiendo ciertos patrones que se van repitiendo, por lo menos se han repetido durante los últimos diez siglos. El patrón, por ejemplo, en el cual la realeza le cede el paso a una burguesía que no tiene los mismos atributos ni tiene las mismas virtudes. Va describiendo el modo en que se comporta el poder con los ciudadanos que tratan de vislumbrar el futuro. Trata de ver los modos estratégicos, a veces canallas, en los cuales el poder se reproduce, estableciendo además una serie de verdades oficiales que no tienen mucho que ver con la realidad. El modo en que el poder engaña, en que va construyendo verdades oficiales que hacen que los ciudadanos vayan actuando, que vayan actuando en función de lo que el poder estima. Y eso es muy notable también porque si tú quieres no leerlo como un libro de ciencia ficción y quieres leerlo como un libro en el cual se delisa muy elegantemente una crítica política, que es una crítica política que tiene conocimiento de la historia, pero que si tú lo leyeras en el contexto del mundo, del planeta Tierra, a mediados del siglo XX, perfectamente podrías encorzar una crítica política absolutamente contingente. Y en ese sentido, entonces... Pero pensemos, él estaba escribiendo esto, o sea, al final de los 40 se publicó en el 51. Sí, imagina. ¿De qué estaba hablando hace modo? ¿Qué decía cuando decía términos? ¿Qué decía cuando decía términos? ¿Qué decía cuando decía decadencia? Cuando todos estaban hablando de... Cuando estaba en la literatura, estaba el mundo del existencialismo. O sea, estamos hablando de efectivamente una sensación de caída, de pérdida, de derrota, de fin de la historia, realmente potente. Pero es un optimista tecnológico. Sí, por supuesto. O sea, él cree que en la ciencia radica la supervivencia de la humanidad. Y de hecho, en este libro da la impresión de que esta amenaza nuclear que había en esa época en el mundo, también se desliza en el libro, o sea, esta sensación que parece ser una sensación real de que el mundo se puede venir abajo, ¿no? Pero él sabe... Y de la búsqueda de respuestas a esa pregunta. Él sabe perfectamente que en la tecnología hay una gran posibilidad, una gran verdad, pero que también hay un gran riesgo, sí. Porque el primer capítulo señala claramente cuando el primer protagonista que nos presenta, que es Gal, llega y quiere conocer el planeta, digamos. Entonces le dicen, no, mira, no podéis mirarlo porque si lo miras, ya es ciego, olvídate, qué sé yo. Pero cuando llegue... El centro del imperio. Toma un tour. Claro, toma un tour. Y entonces él toma un tour y le dicen, no, para mañana, pasado mañana. Entonces él dice, bueno, pero hará un mirador. Y había un mirador que estaba solo 100 metros sobre el nivel del suelo, pero que era que se demoraba mucho en subir, porque estaba en realidad a 1100 metros de donde estaba, porque el suelo tenía 1000 metros de profundidad construido. Claro. Y decía que era que todos los niños lo llevaban una vez al año para que supieran que existía el cielo y que existían otras cosas, pero que producía mucha angustia la gente saber que existía algo abierto. Y eso obviamente es una crítica velada a las posibilidades de construir un mundo encerrado, claustrofóbico, un mundo tecnologizado al máximo. Claramente Asimov ve en la tecnología la oportunidad que vieron muchos, la oportunidad de tener un mundo, comillas, más ocioso. Un mundo más donde el trabajo estuviera concentrado en las máquinas y donde la libertad estuviera concentrada en los seres humanos. Un mundo que ha sido muy difícil de compatibilizar y que es la gran expectativa de muchos de los personajes también de Asimov. Entonces, esa es la oportunidad que él ve, pero que también sabe que no está ocurriendo. Ya me pregunto, ¿qué es lo que quieren los personajes de Asimov? Pero voy a dejar la pregunta rebotando. ¿La pregunta? ¿Quieres que la contestemos nosotros? La pregunta que rebota. No, porque la pueden contestar los auditores también mientras vamos a escuchar... Ahora sí es Muse, que hemos estado escuchando al fondo. Ahora vamos a escuchar... ¿Qué es Muse? No, a las tres cosas. Vamos a ir a escuchar... Esto se llama Starlight mientras mis compañeros beben. ¿Ya? No, a los tres cosas... Me suministra. Esto se llama Starlight. ¿Se escuchar una min学a? ¿Se escuchar una marcha? ¿Se escuchar una marcha? ¿Se escuchar una marcha? ¡Claro! Gracias. 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 La República de las Letras, una nación letrada y democrática, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Continuamos en esta República de las Letras, hoy día dedicada a la fundación, la primera parte de la saga escrita por Isaac Asimov, y queremos aprovechar la oportunidad para saludar a la gente que nos ha escrito. ¿Qué se pasó? ¿Por qué no estoy como lo soy yo? No, es que hay segundos en los cuales la Anto cambia de registro y habla como voz. O sea, en el semáforo me pasa todos los días, pero nunca lo digo. ¿Por qué habla como voz? Tú habla como voz. ¿A qué te refieres? Bueno, vamos a tomar miel. Quiero miel. El saco ya que juega un poco a la radio antigua, ¿eh? Claro. Si me vamos a saludar, no. Le está un historio. Claro. Nos falta aquí la chicharra. O el filófono. ¡El filófono! Bueno. Luzma Fariña, abre algo medio, que además nos regaló el vino con Alejandra. Luzma Fariña es una amiga mía. Es una amiga tuya. Muy querida. Mira. Bueno, nos sirvió también la República. Francisco González Veda, Gabriela Oviedo Muñoz, que dijo una de las cosas más lindas que han escrito ahí. ¡Qué tremendo! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Johnny, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que, bueno, que le gustaba mucho el programa y que esperaba que duraran muchos años para poder mostrarnos a sus hijos. ¡Oh! Es la cosa más linda que nos han escrito, imagínate. No me sentiría responsable yo de la educación de sus hijos, pero gracias, Gabriela, de verdad nos emocionamos mucho. ¡Uy, qué fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí! Así que esperamos que, como don Francis, duremos muchísimo. Oye, yo tengo una anécdota con Luzma Fariña y Capabana. Carolina Reyes Torres también nos escribió Carolina Graciela. Oye, había un debate al aire, mientras estábamos al aire, hubo un debate. Nosotros no tenemos computadora que... Sobre el premio Macy. ¿Quién no está? ¡Ah! 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 Bueno, no nos recuperamos. De hecho, ya se viene el programa de recuento donde... Uno de los libros que va a ir sí o sí es lo bello y lo triste. Sí, claro. La Luzma tenía que hacer un viaje, entonces me dijo, tenía un libro que podés prestar. ¡Ah! ¿Y cómo le haces eso? Y le preste lo bello y lo triste, ¿no? Entonces, se fue de viaje y cuando volvió, me vio, me pegó con el libro en la cabeza. ¿Te golpeó? Fue todo lo que hizo. Me pegó con el libro en la cabeza. Me dijo, toma. Me vio vestida de negro y me dijo, toma. Lo bello y lo triste. Bueno, y tú hiciste un aporte ahí en nuestro Facebook, para la gente que no visita el Facebook pero que les interesa Caguabata. Sí, pues le puse el discurso que leyó Caguabata cuando ganó el Nobel de Literatura del 78. Nos regalo el pato hoy día. Sí, que está realmente notable en un texto muy poético, que es bien distinto al que hizo Vargas Llosa el día martes en Estocolmo, que es un texto más discursivo. Cuando el de Caguabata es completamente poético, quizás da cuenta de la diferencia entre una cultura oriental y una cultura occidental. Y las reflexiones que hace Caguabata respecto a la importancia de la poesía, respecto a la importancia de la naturaleza, y lo que más me llamó la atención, le dedican dos de las diez páginas del texto a hablar sobre la belleza del suicidio, que es una cosa... Una cosa para animarse, ¿no? En la primera era. No, no, pero es realmente increíble. Pero trata de explicarle a los occidentales por qué para los orientales el suicidio es tan atractivo. Los romanos decían que el suicidio es un asesinato tímido. Mirá. Mirá. Bueno, ¿qué vamos a leer, mis estimados compatriotas de la República de Letras, la próxima semana? La próxima semana estamos con Oneti. Oneti. O estamos con Piglia. Estábamos en la duda. Sí. Oneti, Piglia, Oneti, Piglia. Oneti. Vote ya. Oneti. Once, once, Marquez. ¿Pero a qué le toca a ti o al pato? A mí. Ya, por pato, tú tenés que decir. Oneti. Oneti. Muy bien. Oneti y? Oneti. Junta Cadáveres. Junta Cadáveres. Que yo no he leído, así que vamos a ver con qué me encuentro. Claro, claro. ¿Con qué te has escuchado? Vas a ver, ya vas a ver. Mire, no, el nombre es interesante. Sí. Oneti Rudo. ¿Cómo Oneti? Sí, que ya lo saben, la próxima semana junto a Cadáveres de Oneti. Carlos Oneti, el gran. Y nosotros seguimos acá en la República de las Letras, ahora hablando de Fundación de Isaac Asimov. Y quiero aprovechar de invitarles a que por favor nos hagan sus propuestas, los libros que quisieran que leguiéramos, porque como ustedes ven, la manera de escribir los libros es de lo más científico. ¿Aplicamos tipo de historia? Es un especial de Navidad que hay en quebrantada. Ah, ¿y por qué no denunciamos al tío? Claro, porque la gente se lo va a decir. Prepárense para la Navidad. Sí. Porque además va a ser la misma, el mismo día. El 25, vamos a hacer el programa, y el primero, a menos que la radio diga otra cosa. Vamos a hacer el programa, donde sea y como sea. Claro, por último un podcast. En la plaza de armas. Claro, y vamos a leer. Uf. Vamos a leer acá. Un programa de una Navidad idílica, ¿no? Sí. Paz y amor y eso. Paz y amor. Tenemos que tener un libro adecuado. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Y entonces? ¿Entonces? ¿Entonces? Vamos con... La última tentación de Cristo. ¿Pues no lo íbamos a dejar para Pascua? No, para Pascua. O sea, para la otra Pascua. Ah, ¿para Pascua Resolución? Sí, pues. Haría más sentido. No, tú quieres la última tentación ahora. ¡Oh, ya hagámoslo ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Estábamos entre el Evangelio según Jesucristo y la última tentación de Cristo. ¡Uy! Ya, por el Evangelio. Ya, vamos al Evangelio. ¿Por lo que usted qué? Pero ustedes habían dicho que no podíamos repetir dos autores en un año. ¡Ah, verdad! No, entonces vamos con los... ¿Qué dice el público? ¡Ah, una cita! ¡Qué dice el público! ¿Qué dice el público? Ustedes propongan... ¿Qué quieren que le damos para Navidad? Y ahí decidiremos. Por supuesto. Bueno, volvamos a Simó. A Simó. Y a fundación, a propósito entonces de Navidad, hablamos... ¿Qué decimos? Además, no solo rusos norteamericanizados, sino que además... ¡Judíos! 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 A propósito de eso, hablemos un poco de religión. Hablemos de religión, qué bonito. ¡Qué bonito! Pero no deberíamos... ¿Allá? Sí, estamos como... No, pero hablamos de religión. Es que... Es que ahí no se nos va a ir... Se nos va a ir la vida. ¿Vamos al tema? Sí, vamos al tema y después... ¿Tú quieres ir a escuchar a Elvis? Dilo, dilo. ¿Sabes? ¿Cómo quedo con Elvis? ¿Y qué vamos a escuchar con Elvis? A propósito de Yo Robot. ¿Qué puede cambiar? Sí, 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 sí. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky more blue. If I can dream of a better land Where all my brothers walk hand in hand Tell me why, oh why, oh why Can't my dream come true Why, there must be peace and understanding Suntime, strong winds of promise That will flow away the doubt and fear If I can dream of a warmer sun Where hope keeps shining on everyone Tell me why, oh why, oh why I want that sun up here We're lost in a cloud With too much rain We're trapped in a world That's troubled with pain But as long as a man has the strength to dream He can redeem his soul and life Deep in my heart There's a trembling question Still I am sure That the answer, the answer is gonna come Somehow, out there in the dark There's a beckoning candle And while I can think While I can talk While I can stand While I can walk While I can dream Living my dreams Living my dreams Come true Right now 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 Continuamos en la República de las Letras Escuchamos a El Rey El Rey Como él no hay otro Lo más grande Me acuerde de Piñera Porque para su cumpleaños Fue al Rey Afuera de la moneda Ah, sí Vestido de Mariachi ¿Quién? El presidente Pero eso lo hacía otro ¿Te acuerdas? Sí, pues Es una cita ¿Es una cita? Claro ¿Es una cita a otro presidente? Que le cantaban El Rey ¿A un presidente militar? Claro, en su casa de locurro ¿Fue presidente, caballero? ¿Fue presidente? Eso es lo que él dice O sea, déjame ponernos en duda Pero volvemos Pero a propósito El último capítulo se llama Los Príncipes Comerciantes Pero no íbamos a hablar de religión No íbamos a hablar de literatura Habla de los Príncipes Comerciantes Cortito Y ahí dejamos el resto para hablar Hablemos de los Príncipes Comerciantes Básicamente Llega el momento En que la dominación fundamental Dentro del Imperio Ya reside en la práctica Aunque no necesariamente en la ley En los Comerciantes Y empiezan entonces Los Comerciantes a Buscar la forma de Legitimar este poder Y llega el momento En el cual entonces Efectivamente Los Comerciantes Logran tomarse Los aparatos de dominación Y llegan a ser Príncipes al mismo tiempo ¿Ya? Y el comercio Es la base entonces De todo el poder existente Y por tanto Como Florencia Como Florencia Como en la Grecia Helenística Y como en otros momentos De la historia Claro Algunos Algunos Claro Lejanos Todos Décadas del 70 Décadas del 70 En un lejano país En un lejano país En un pueblo Banderas de otro Como banderas Como rojas Blancas Azules Blancas Azul Con estrellas Claro Eso Como Texas Donde también Le lleva el príncipe comerciante No El príncipe comerciante Como la familia Que gobernó Hasta hace poco Exactamente En Texas Y en Estados Unidos Ahí estaba el vínculo Entonces Los príncipes comerciantes Pero vamos a la religión Que es un tema Mucho más atractivo Bueno Básicamente Lo que hace Un muy astuto Alcalde Porque términos Esta planeta Que está Gobernado Por O más bien Donde habitan los científicos Que fueron mandados Por allá Por este Maestro De la Psicohistoria Sí Decide Bueno Este planeta En algún momento Luego de 50 años Amenazado Por Otros planetas Más grandes Que están alrededor Del Porque claro El imperio Se está desmembrando Y los planetas Que están en los exteriores Las periferias Quieren empezar A hacer lo propio Y Terminus Este pequeño planeta Tiene además Energía nuclear Pero no tiene ejército No tiene ejército No tiene energía nuclear Para su uso común Pero algo que además Empieza a ser cada vez más raro El tener energía nuclear Claro Porque todos han caído Y entonces han perdido La energía nuclear No lo quieren confesar Pero la mayor parte de ellos Ya no tiene energía nuclear O no tiene los mecanismos De Recordemos que cuando parte el libro No solo En el centro del imperio No hay energía nuclear Sino que hay algo Mucho más avanzado De la energía nuclear Que es la posibilidad De elaborar energía A partir de diferenciales De temperaturas Entre los mil kilómetros De profundidad Que tiene el imperio Y la parte Exterior del imperio Esa diferencia de temperatura Era suficiente Para generar toda la energía De ese planeta Ese era el nivel de tecnología Y cuando llegamos al final Hemos llegado al momento En el cual se anda buscando Cobre Oro Petróleo Carbón La decadencia De la que La decadencia Como Einstein señaló No sé cómo serán Las armas de la Tercera Guerra Mundial Pero en la cuarta Van a ser piedras y palos Van a ser piedras y palos O sea Esa es la lógica La lógica es que hemos llegado A un momento de regresión Einstein habrá sido Celdon ¿Dices tú? Einstein Celdon Vote ya Einstein Celdon Sí o no En nuestro Facebook Y estamos participativos Y hoy día nos pasamos Y en república El de la blog Punto blogspot Punto com Bueno Pero recordemos una cosa Además No es raro Que los dominantes Ocupen la religión Para esto Acá el punto no es raro Ah no espérate Pero es que no llegamos A esa parte Ah bueno Lleguemos Claro Llegamos a la parte En donde es amenazado Términos Por estas otras Planetas más grandes Y lo que ellos hacen En vez de Defenderse Es negociar con ellos Y decirles Pero para qué Ustedes nos van a atacar Cuando nosotros podemos Ayudarles en su propio desarrollo Exacto Y lo que hacen es Estos cuatro regnos Que se organizan en ese momento Términos Empiezan a apoyarlos En su desarrollo Exacto Y la manera Alianza para el progreso Alianza Uy que bonito Que bonito nombre Que bonito nombre Entonces lo que hacen ellos Es introducir esta tecnología Pero Para que sea más amable Para estos otros reinos La hacen disfrazada de religión Claro Entonces los sacerdotes Son los que manejan Las plantas De energía Pero la gente De los cuatro reinos No tiene claro Que le están metiendo Lo loca No Y de hecho Uno como lector Son profundamente creyentes No, no, no Y uno como lector Tampoco lo tiene tan claro Hasta que se está parado ya Hasta que se está parado ya Se comenta Algo Que Voy a comentar Algo que ocurre Largo siglos atrás Más de treinta siglos atrás En el antiguo egipcio Aquí en Egipto Ocurría algo Muy parecido Resulta Que en el antiguo egipcio Los emperadores De pronto Dijeron Oye Parece que sería bueno Esto que hemos visto Que realmente hay creencia Y qué sé yo ¿Por qué no armamos Unos ritos Un dios Y qué sé yo El origen de la religión egipcia Es un origen Directamente político Y a sabiendas Cuando pasan dos o tres siglos Los mismos Los mismos emperadores Ya creían En lo que habían inventado Sus ancestros Por supuesto Esto Aquí ocurre lo mismo Los tipos terminan creyendo Lo mismo que habían inventado Sus ancestros Y terminan asumiendo Entonces De que efectivamente La religión Es algo importante Y por tanto No están dispuestos A tomar determinadas medidas Por miedo A que en la eternidad Puedan ocurrir cosas Ahora Lo interesante Es que en un momento Posterior Treinta años después Cuando este pequeño término Nuevamente es amenazado De manera militar A lo que recurre Es al uso político De la religión Así es Porque claro Lo que hace Es poner a estos planetas En jaque A través del uso De la energía Pero eso es Mediante El uso De la popularidad Del pueblo Básicamente Y del apoyo Del pueblo A su rey A partir De lo que dicen Los sacerdotes Porque está el debate Entre los que dicen Salgamos Hagamos un ejército Con armas Y defendámonos Y defendámonos Y los que dicen No Hagamos un ejército Pero un ejército ideológico Con sacerdotes Y salgamos Y salgamos con los sacerdotes A trabajar el rey Ahora Ese para mí Es el mejor De los capítulos Porque además Es muy entretenido De leer Tiene un ritmo Y una Un vertueco Pero para adelante Oye pero Yo quería decir algo Nos quedan Un poco minutos ¿No? Un poco Sí Estamos describiendo Cómo a través del libro Asimov desmonta La religión O la describe Como un acto Instrumental Al servicio del poder Inventado además Claro Pero Ese relato Surge en una época Además en la cual Se piensa Todavía se sigue pensando Que a través de la racionalidad Porque Asimov es un racionalista Se puede Alcanzar la verdad O la felicidad O el paraíso en la tierra O llámenlo como quieras Y entonces yo me di cuenta Mientras leía el libro Me preguntaba ¿Por qué yo no había enganchado Con el libro? Ya Y no enganchó O acaba de declarar Patricio que no enganchó No, si no enganché con el libro Y yo creo que no Y no enganché con el libro Porque yo Me di cuenta Que la ciencia ficción Y la poesía O la NASA Y la religión Son incompatibles No, total O sea Pablo Neruda En el mundo de Neruda O sea En el mundo de Asimov Neruda no habría podido Escribir Titil a los astros A lo lejos O Patricio Guzmán No hubiera podido hacer La nostalgia de la luz O Silvio Rodríguez No habría podido crear Yo digo que las estrellas O el ser humano Que vive acá en la tierra Y que es religioso No podría conectarse Con la trascendencia O sea, este es un mundo Antitrascendente Aunque es muy estratégico Aunque es muy estratégico Entonces yo creo que es un libro Que tiene una visión No sobre el otro mundo Sino sobre este Pero al tener una visión Sobre este mundo Lo que hace es Restarle al ser humano Algo que lo decía Un disidente así He dicho Es un discurso populista Porque la verdad Por la poesía Oye, están muy Mesiánicos O sea, ¿qué pasaron? Los seguidores pueden venir a Hasta que cumplan los 34 Seres mesiánicos Ah, claro Estás en el año El año del Mesías El año del Mesías Ahora, yo Estoy de acuerdo contigo Y quizás Me lo ilustra mucho Lo que decía Alberto De que Asimov Escribe Como jugador ajedrez Efectivamente Todo lo que Se llama Los Finales reveladores Esta cosa De que Uno va Viendo que el relato Tiene una lógica Y no sé qué Y que el juez De la película Está metido en un libro Y de repente Sácate Que todo está preparado Y pasa varias veces En el libro Pasa En este caso En que al alcalde Lo toman de rehén En el castillo De Este otro planeta Que había Ya mandado una nave A atacar Y uno dice ¿Cómo va a salir De esta? O en el caso Del juicio Que se le hace A este comerciante Y que se le acusa De que Le negó Ayuda a un sacerdote Y uno dice ¿Cómo va a salir De esta? Y siempre Entra en el conejo Del sombrero Claro Y siempre No, es que eso Lo notaba El décimo Porque Seguramente Porque en otros libros No puede encontrar Que El conejo Es grande Y el sombrero Que lo esconde Un poquito Chico Y eso es como Que se leen las patitas Pero aquí no Aquí efectivamente Está bien escondido Está muy bien escondido De repente Aparece Y uno dice Realmente es notable Lo terrible Es que No hay Salvo En los aspectos Instrumentales No hay una gota De emoción Es muy frío Pero es por lo que tú dices Porque uno vive En el misterio Mientras lo lee Cuando llega al final De lo que se da cuenta Es que en el mundo Así como No hay misterio alguno Fija Todo tiene explicación Y mira lo inexplicable Así es Y se me quedó pensando En la canción De Todo es un misterio ¿Cuál es eso? De Francisco César ¿Cuál es eso? Es un misterio A la hora de la sabre Tira Bueno Queremos recordarles Estimados Auditores Y habitantes De esta República Las letras Que nos pueden Escribir en Facebook Necesitamos sus respuestas Necesitamos cierta certidumbre Porque Estamos a Desprogramar O sea La próxima semana Ya deberíamos saber Que vamos a leer para Navidad Sí Oye Y recordar que la próxima semana Vamos con Junta Cadáveres Y contar algo Contar una cosa Que vi hace algunos meses En Montevideo En Chile Los escritores uruguayos Que más se conocen Son Benedetti Y Galeano Así es Pero resulta que En la cima De el emblema cultural De Montevideo Que es el Teatro Solís Al revés O sea En la parte de atrás Del teatro No en el front Y porque tienen Un sentido estético Desarrollado Los uruguayos Hay un letrero gigantesco No de Benedetti No de Galeano Sino de Onetti Y ese letrero dice ¿Quién es más grande? Onetti es Montevideo Así es las cosas Así es Uy Y a mí que me caen también Los uruguayos Discutaré Porque yo no he leído Onetti He leído A Cristina Petit Rossi A quien propongo Para una futura república Las letras Sí Ah Y quién ganó el libro No hemos dicho Pero yo Yo se lo daría A Gabriela Oviedo Muñoz Gabriela Oviedo Venga a buscar su libro Que va a tener un libro Y si de repente Está hecho Onetti Venga a verlo Venga Venga hermano Tú tranquila Gabriela Oviedo Muñoz Cierra los ojos Y di Quiero un libro Onetti Y vas a ver Que los sueños Estás en realidad Así es Porque claro Aunque si Moff Tenga todo controlado En esta república De las letras La magia existe Exactamente Con ese pensamiento Mágico Nos vamos La segunda semana Con Eti Ahí me estoy pensando Jodorovky Oli Oli enterrado En el tarro de leche No, no, no Tenemos mucho respeto Por Jodorovky Y por Oli también No, no Jodorovky va a venir Va a venir en algún momento ¿A la república? Sí, yo se sigo ¿No vamos a ir sentado Ahí en la cuarta silla? Ah Ahí te gustó Bueno, mira los actos De sanación De Jodorovky Es verdad Bueno, cuídense mucho Que tengamos una excelente Noche de sábado Y nos encontramos Recuerden que pueden Escuchar Gracias Niman y Alejandra Estaba increíble Está exquisito Recuerden que pueden Escuchar todos los programas En Facebook Que tenemos el link A Podcaster Y también en nuestro blog Que está muy abandonado Pero ahí está Fiel Niman no ha escrito No, si Niman no ha escribido La semana Republicanletrasblog.blogspot.com Ahora sí Que lo pasen muy bien Nos encontramos el próximo sábado En la República de las Letras Antonella Esteves Patricio López Y Alberto Mayol Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos